Música Gobernadora, ¿cómo está? Buenos días Hola José Luis, buenos días, buenos días Zapote Buenos días Cada vez más de madrugada Cada día más temprano ¿O ya no se acuesta o se levanta más temprano? Me levanto un poquito más temprano El certamen de Nuestra Vida a México sigue en Yucatán Y eso significa promoción desde luego Y bueno, también cómo se presenta la imagen del Estado ante el mundo Quiero comentarte que en un programa que hicieron especial el sábado pasado Yo lo vi en la repetición tercera Me dejó una muy buena impresión del compromiso que traen las muchachas con el Estado Respecto a lo que comentaron las partes que mostraron de Yucatán Y obviamente pues la final que será el domingo Pues pone los ojos del país y de muchas partes del mundo en Yucatán Porque están atentos del certamen Anoche me comentó el secretario de Turismo que fue mi representación a la semifinal El traje que ganó el primer lugar que es de diseñadores yucatecos Es un traje espectacular que también muestra la calidad de las manos artesanas de los yucatecos ¿Sigue teniendo un alto prestigio este certamen? Hasta este momento, de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado, sí De hecho no hay boletos para la final ya Y fueron vendidos por el propio certamen Porque viene gente de todas partes de la república Obviamente apoyar a sus candidatas Don Zapote Buen día pues hoy vamos a desayunar Gallo Gallo A parte de su traje, prepara el terreno A fila su machete Ya me acostumbré Buen día El comentario del momento ¿Por qué endeudar al Estado con mil ochocientos setenta millones de pesos? ¿Qué es lo que dice la ANE? ¿Qué pasó con el presupuesto de ese año que no llegó al final? Muchos dicen que se ha gastado mucho dinero en el informe Que se ha gastado mucho dinero en la telenovela Que se ha gastado mucho dinero en las mises Que se ha gastado mucho dinero en presentación del Estado a través del turismo Pero que el campo no está abandonado Que los deudores del Estado son muchos Que cuando alguien dice ¿Quién compra? ¿El gobierno del Estado? No, esos son mala paga No pagan más que los cuatro o cinco meses Hace falta dinero en todas las dependencias ¿Qué pasó este año con el presupuesto? No llegó completo Es lo que mucha gente quiere saber Y el problema de mil ochocientos setenta millones de pesos Claro, realmente aquí sí tiene que ir paso por paso Uno, hay que aclarar bien que no es un endeudamiento del Estado Si bien es un préstamo, es una ingeniería financiera Que permite que Yucatán pueda entrar al mercado Y que pueda ofertar este préstamo Y buscar el mejor postor posible Si bien vale la palabra En este sentido lo que significaría es que se afectaría el gasto del Estado Lo que ya está asignado Por eso no se endeuda al Estado Para eso en la modificación de los PPS Permite hacer este tipo de empréstitos o créditos Estos mil ochocientos setenta millones Todos completamente van a ser para obra productiva Nada se va a gasto corriente Y quiero recordar que la situación que ha vivido el Estado Durante este año Y todo el país Y creo que todo el mundo Hemos recibido alrededor de un recorte En promedio de cien millones por mes Más o menos De los recursos que estaban otorgados por la Federación Y que fuimos aguantando de alguna manera Pero sumándolos Llevamos alrededor de mil trescientos setenta millones Casi mil cuatrocientos millones Que no aportó la Federación al Estado Lo cual entendemos Y lo he dicho aquí En varias entrevistas Que tampoco podemos No entender a la Federación Porque ha bajado su recaudación Por la propia crisis Y ha reducido el costo O el precio del petróleo En este sentido Buscábamos esquemas Que permitieran que el Estado Siga siendo atractivo para la inversión Porque un Estado endeudado No es atractivo para la inversión En este sentido Con este crédito El que pidamos mil ochocientos setenta millones Es porque es lo máximo Que podemos pedir De acuerdo a las finanzas del Estado Que no necesariamente Quiere decir que lo utilicemos todo Lo que tenemos es ya abiertas Esas líneas de crédito Los que es seguro Que vamos a utilizar Son cerca de quinientos millones Más o menos Para sanear las deudas De corto plazo Que eso sí le da una imagen Negativa a la inversión del Estado A resumidas O resumiendo Lo que en esta primera parte Lo que estamos haciendo Es tratar de garantizar Que los yucatecos No sientan esta crisis Yo estoy segura Que será este año Y el siguiente Que tendremos que buscar esquemas Para aguantar Que la obra pública No se detenga Que las finanzas del Estado Estén sanas Que esto permite Este tipo de créditos Marcan un Estado Con finanzas sanas Yucatán es uno de los pocos Estados que puede entrar Al mercado Y no es nada más Ir al Congreso A pedir un préstamo Lo que está haciendo Yucatán en este momento Que fue una ingeniería Que llevó alrededor De seis meses de trabajo Con empresas Que conocen De estos rubros No hicimos Como hicieron Otros Estados Que solicitaron Y estoy hablando De diferentes partidos No estoy hablando Nada más Del PRI Del PAN O del PRD Diferentes partidos Al encontrarse En la situación difícil Simplemente solicitaron Un préstamo A que les autorizara El Congreso Nosotros estamos Haciendo una ingeniería Financiera Que permita Que esto pueda irse A 15 años 20 años O 25 años Y no estoy segura Que Yucatán Ya tendrá Mejores condiciones De desarrollo En el caso del gasto De la promoción Quiero comentarte Por ejemplo Que en el caso De la telenovela Al Estado no le cuesta Esta es una oportunidad Que nos dio Carla Estrada De promoción Y que nos ha incrementado Recordemos que Yucatán Está a 4 puntos arriba De la ocupación hotelera De la media nacional Y es gracias A que hemos estado En diferentes Diferentes frentes De promoción El propio concurso Al Estado le cuesta Los cuartos de hotel El transporte De las mises Gastos Que bueno Si lo sumas Son un número importante Pero que comparado Con la difusión Y la promoción Que le dan al Estado Ayuda muchísimo A la promoción Y una gran fuente Generadora de empleo Que es el turismo En el caso del informe Lo he comentado aquí Es un gasto Que estaba Contemplado Dentro del presupuesto Y pretendieron decir Que gastamos 228 millones En la promoción De la imagen De la gobernadora Lo cual no es así Los 228 millones Que se han gastado Es en la promoción Del Estado En las que se incluyen También las campañas De la influenza Por ejemplo Que no estaba contemplado Se incluyen Campañas de la seca Que tampoco estaba contemplado Se incluyen campañas Que esas sí Están contempladas Contra el dengue Contra enfermedades Para hacer promoción De protección civil De los huracanes Etcétera Etcétera Es parte de un proyecto Que estaba contemplado Dentro del gasto Y que es necesario Para informar A la población Pero también Para contemplar La promoción Del Estado Que oye Si tenemos tantas bellezas Pues lo menos Que podemos hacer Es mostrarlas Incluyendo las bellezas De anoche Vamos a pausa Y regresamos Y sigamos platicando Aquí en el Hotel Presidente Intercontinental Con la gobernadora De Yucatán Los viernes La cita de los viernes En Radio Fórmula 920-7532-942-90-04 Regresamos Telefórmula Decíamos En esto del crédito Me imagino Está contemplado El pago A los proveedores Que es la parte Que les comentaba Una de las cosas Que tenemos garantizadas Que si se van a gastar Son 500 millones Que son parte De deudas Que tenemos De corto plazo Que permiten sanear Al Estado De las deudas Que tiene Y también dar Una imagen De buena calificación Para la inversión En este caso Decíamos que el Estado El Estado Como autoridad Como el que reparte El juego económico Incluso en Yucatán Particularmente Por la forma En como se trabaja Incluso Quintana Roo Opera casi De la misma manera Si el Estado No se mueve Se paraliza Prácticamente todo Se paraliza todo Realmente nosotros Somos una fuente Generadora De empleo Somos una fuente Generadora De estabilidad Y no solo por la burocracia O los funcionarios La obra pública El conseguir los recursos Por ejemplo Para los desarrollos De vivienda O sea Hay muchas cosas Que el Estado En este momento Tú me decías ¿Cuánto tiempo duermes? Pues el mínimo Que yo pueda Porque en este momento Se necesita de tocar Todas las puertas De buscar Toda la imaginación Con la que puedas Dirigir el Estado Para que la sociedad No sienta esta recesión Que yo creo que vamos a salir Espero que sea pronto Decíamos